Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo y por fin vamos a hablar de Bratz en este canal y ahí va siendo hora la verdad, pero es que es realmente complicado hablar de una línea de muñecas que ya no puedo comprar, porque es que lo que quería y podía conseguir ya lo he encontrado y lo que me queda por conseguir, que son muchas muñecas, creedme no se puede, si se puede, se puede si tienes miles de euros y te sobran, pues entonces claro que se puede todo se puede en esta vida si te sobran unos cuantos miles de euros, pero no es mi caso así que como no os puedo traer demasiadas muñecas Bratz nuevas como review o como lo que sea pues he decidido traeros este contenido de aquí, que es sobre la generación perdida de Bratz que igual es un título un poco dramático, no lo sé, dejadme vuestra opinión abajo pero yo realmente siento que esta generación es de verdad, no solo en Bratz, también en MySim estos años de Bratz son los que más han quedado en el olvido, los más infravalorados y los que yo creo que fueron los mejores, honestamente a ver, todo es cuestionable en la vida, cada uno tiene sus opiniones pero yo cuanto más años pasan, más me gustan las muñecas Bratz de esta época y estoy hablando de los años 2008 y 2009, que tenían sus propios problemas pero por lo general nos trajeron grandes líneas de muñecas, de las cuales voy a hablar en este vídeo por supuesto, que a mí me conquistan y sobre todo desde aquel boom que tuvimos, no sé si os acordáis cuando había Bratz en AliExpress qué tiempos aquellos a precios ridículos y nos pusimos todos a comprar Bratz como locos pues la mayoría de ellas eran de estos años y yo me pude hacer con muchas de las muñecas que deseaba con más ganas vamos a dejar un poco fuera de la ecuación el hecho de que hay algunas muñecas, sobre todo en el año 2009 que tienen pelo de nylon bastante terrible y que entiendo que eso pues es algo que echa un poco para atrás a muchas personas y también que hubo algunas que tuvieron un poco de reducción en la calidad de la ropa porque el presupuesto para Bratz de MJ pues bajó un poquito por los problemas económicos que tenía la empresa en ese momento pero en cuanto a diseño e ideas son de las que más me gustan a mí personalmente por mi estilo porque me suelen gustar mucho las muñecas así como muy glamurosas muy, no sé, con mucho brilli brilli muy de fiesta, muy de estrella del pop todas esas cosas y pues es por eso que hay muchas muñecas Maisin que me gustan mucho porque caen mucho dentro de su categoría pero esos dos años de Bratz son los que tienen más muñecas de ese tipo y quiero empezar por la que es mi línea favorita de aquella época y una de mis líneas favoritas de Bratz que ya lo he dicho muchas veces que es Girls Really Rock de verdad yo mira que hay líneas de muñecas que son de estrellas del rock grupos de música instrumentos, todas estas cosas hemos tenido una de Lolo NG hemos tenido una de Rainbow High bueno, vamos a tener una de Rainbow High y las hemos tenido con Barbie la hemos tenido con Monster High la hemos tenido con un montón de franquicias de muñecas pero la de Bratz es la suprema o sea, por encima de cualquier cosa por encima de las Barbies de Barbie and the Rockers muy por encima o sea, es que lo de ver el Rey de Rock es una cosa que yo no entiendo o sea, todas tienen un pelazo para empezar, de una calidad que te caes al suelo de lo buena que es los diseños de la ropa son delicatessen en lo que a Brad se refiere imagínate que ya de por sí Brad el nivel de los outfits lo tiene como súper arriba pues en el caso de esa línea está incluso por encima o sea, es que a mí me parece una maravilla y en específico las muñecas de Jasmine y de Sasha o sea es que son tan maravillosas las tengo a las dos siempre puestas en posiciones privilegiadas dentro de mi estantería de muñecas allá en mi ciudad porque es que cada vez que las veo digo es que cómo pueden ser tan bonitas cómo es posible que los diseñadores tuviesen tan buen gusto claro que me lo explique y dónde están esos diseñadores porque yo hoy sigo esperando que haya muñecas igual de bonitas que aquellas pero por supuesto esta no fue la única línea que dio gran pelotazo en su momento que pues bueno es que por dónde ir Design By por ejemplo Design By o sea, qué línea que venían con un bote de perfume en las gradas con un bote de perfume eso es Ralamour y es calidad y es invertir y lo demás son tonterías esa línea en principio iba a tener el pelo un poquito más largo por lo general yo lo habría apreciado ciertamente pero es que la Jade de esa línea os lo juro yo cada vez que la veo digo es que cómo puede ser tan bonita de las Jade más bonitas que han existido nunca en mi modesta opinión es muy de 2008-2009 muy de esa época de Lady Gaga y Katy Perry al principio de sus carreras sabéis aquella estética pero me da igual se ha vestido en negro y fucsia con el tul con la piel con el pina hacia atrás con ese maquillaje o sea es que maravillosas luego Sasha con su pelo azul que muy pocas veces lo hemos tenido pero ese fue uno de los grandesitos y luego que Chloe y Jasmine pues también menos llamativas en mi opinión pero también muy bien hechas y hablar de esta línea siempre me recuerda a la línea de Seed in Summer o Summer Season nunca recuerdo cómo es o Spring Break dependiendo de en qué país vivieses en el momento en el que las lanzaron o sea esas muñecas yo tengo dos Jasmine y Jade el pelo es de nylon el pelo es muy malo el pelo no le vamos a hacer mucho caso pero es tan largo ojalá todas las líneas de Bratz hubiesen sido así con sus tablas de surf personalizadas con sus bañadorcitos con sus pareos con su cóctel que se lo llevan o sea de verdad he hecho mucho de menos esa época Bratz Icons que hace poquito tuvimos vídeo de Frank de Cena enseñándolas porque es que él es el coleccionista de Bratz de Youtube y hay que las tiene a las cuatro o sea fantásticas icónicas como tenía que ser una lástima que saliesen en una época así como más a la pata coja en MGA y yo creo que si hubiese sido en la buena época esas muñeques hubiesen sido incluso mejores porque la idea era maravillosa pero hay algunos problemillas que yo veo ahí en algunos de las partes de los outfits y tal y en el pelo que evidentemente es de nylon pero fue una de las últimas líneas de la primera generación de Bratz y yo creo que con eso yo creo que las Bratz se marcharon durante poco tiempo pero se marcharon dejando el listón bien alto para quien fuese que tuviese que venir a sustituirlas que por suerte no fue nadie porque las Bratz insustituibles tenemos a las passion for fashion o sea de las más sought after de todas las muñecas Bratz Dresden Sabina Kinnan Destini todas la Jasmine esa que viene con el vestidito rosa cuando pienso en ellas de verdad sobre todo cuando pienso en Dresden es que Dresden es como mi top es como lo más inalcanzable que tengo yo en la vida de mi wishlist es esa muñeca es una lástima repito el pelo de nylon de nuevo es espantoso pero están tan bien hechas están tan bien pensadas o sea es que ves los outfits y ves todas las cremalleritas los bolsillitos los todo todo es que todo y el estilo de las muñecas por supuesto que eran muy diferentes de como habían sido las Bratz antes se notaba mucho que intentaban pues añadir un poco de variedad y hacer personajes diferentes y la verdad es que lo hicieron con gran éxito yo tuve la suerte de poder pillar en su momento en Oexpress a Kinnaya Destiny y la verdad es que la agradezco mucho ahorita me la compré pero me acabé deshaciendo de ella porque creo que es la peor de todas está muy bien hecha pero no era muy de mi estilo así que me deshice de ella pero todas las demás es que no sé ay qué momentos gloriosos de nuevo envidia sana pero envidia a Frank de Cena porque tiene a Dresden bendiciones son lo que han caído sobre ese chico luego dos muñecas de las que se habla muy poco las muñecas de los playset de Brad's World las habitacioncitas esas de Chloe y Jasmine esas muñecas son de lo mejor os lo juro ya sé que parecen de lo más ordinario que no tienen nada especial pero el pelo sobre todo de Jasmine las he tenido las dos pero sobre todo de Jasmine over the top o sea de lo mejor que he visto y esa muñeca es súper bonita Magic Hair Color o sea yo creo que a todo el mundo le encantan esas muñecas con esos ojos rasgados y esos maquillajes tan atrevidos el pelazo larguísimo y las mechas así un poco punk incluso de color rojo o violeta o lo que sea me encanta esa línea os lo juro Holiday que yo tuve el placer de tener a Megan que se la doné a una persona muy especial porque yo creía efectivamente que la necesitaba más que yo y se la entregué y está muy bien en sus manos estará muy bien cuidada siempre pero cuando vi esa muñeca en AliExpress no me pude resistir creo que casi ni conocía su existencia pero una vez la recibí me pareció alucinante la cara de esa Megan y en general todas las que son rollo costume party y de disfraces sean del tipo que sean me da calor y todo y por último otra línea de la que no se habla mucho party en realidad no es la línea lo que me gusta sino Jasmine o sea esa Jasmine es de las más perfectas si tuviese un pelo que no fuese de nylon yo creo que sería estaría en mi top 3 de Jasmine y en mi top 5 de Bratz en general pero por desgracia tiene pelo de nylon yo tengo esa muñeca porque repito tuve la suerte de pillarla en su momento en AliExpress y encantado de tenerla porque es que la cara esos ojos verdes que son súper especiales ese screening que es uno de mis favoritos de Bratz el hecho de que sea Jasmine que es como mi personaje de Bratz favorito y un personaje muy bonito de cara y de todo y el vestido que es una amanez y es súper especial porque es como verde y rosa pastel y la temática de fiesta las sandalias de tipo princess me encanta me encanta esa muñeca y solo por eso tenía que mencionarla en último lugar porque se deja lo mejor para el final en general diría que esta fue una época fantástica de Bratz que yo creo que muchos coleccionistas sí que aprecian pero realmente pocas veces se habla de ellas pocas veces se ven fotos de ellas en Instagram porque al ser una época en la que se vendieron muchas menos Bratz porque ya empezaban a no venderse tanto se distribuían menos tal y cual pues hay muchas menos unidades de esas muñecas y son mucho menos conocidas o están menos mitificadas hay líneas pues que son un poco como los favoritos de la infancia de mucha gente y en cambio esas muñecas pues creo que no formaron parte de la infancia de casi nadie porque ya eran mucho más avanzadas habían pasado casi 10 años desde el nacimiento de Bratz así que nunca serán tan míticas como líneas tipo Wintertime Wonderland o Treasures o yo que sé cualquiera de las de las primeras ediciones o no sé Forever Diamonds hay como líneas que son muy míticas y normalmente las de esos años nunca se mencionan así que yo quería dedicar este pequeño vídeo para reconocer la belleza de toda esa época de Bratz espero que os haya gustado este vídeo dejadme aquí abajo en los comentarios cuáles son vuestras Bratz favoritas de aquella época o vuestras líneas de Bratz favoritas en general cuál creéis que fue su mejor época los primeros años la mitad finales de la primera generación los de 2010 los de 2015 cada cual tiene una opinión así que os animo a dejarla aquí abajo en comentarios para poder escuchar también todo lo que tenéis que decir si os ha gustado el vídeo y queréis más del mismo estilo recordad dejar aquí abajo un me gusta para que lo sepa y os pueda atraer más si sois nuevos o lo que sea recordad que tenéis aquí abajo un botoncito en el que pone suscribirse y si lo pulsáis y luego le dais a la campanita que tiene al lado podréis recibir notificaciones de todos los vídeos que suba cada vez que lo haga para que no os perdáis uno solo de ellos si es que os gustan muchas gracias por venir una vez más repito espero que os haya gustado el vídeo gracias y hasta otra